Música Amén Este, esta primera bestia Corresponde a la cabeza de hoy Y es Babilonia Y el legado babilónico Amén El león La boca de león que habla como hombre Se da también Al final de los días en la bestia Que nos habla Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis capítulo 13 Verso 2 Dice la bestia que vi era semejante a un leopardo Y sus pies como de oso Y su boca Como que La boca de león Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad En la boca de león Está el legado De Babilonia Amén Amén Y la cabeza de oro que permanece hasta el final de los días Cuando cae La piedra sobre los pies del estatua Y desmenunza El barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro Es el legado babilónico que permanece al final de los días Amén Hasta el final de los días Hasta el gobierno mundial Volvemos al libro de Daniel Daniel capítulo 7 El verso 5 Y dice Y dice Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso Y esto sabemos que es el imperio medopersa La cual se alzaba de un costado más que del otro Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes Y le fue dicho así Levántate Debora mucha carne En Apocalipsis 13 2 Dice que la bestia tiene patas de oso Amén Quiero que caracteriza al oso Dice que devora mucha carne En el gobierno mundial del anticristo El anticristo ha de devorar carne ¿Me entienden? Carne Humana Bien Por un momento nos quedamos ahí Volvemos nuevamente a Daniel capítulo 2 A la cabeza de oro Daniel 2 37 Y dice Tu reyes, rey de reyes Y es Ocurrió con Abucodonosor En parte Pero tendría que cumplirse Al final de los días En su totalidad Porque nunca Abucodonosor Tuvo Semejante reino Poder y fuerza Y majestad El que al que ha de tener El anticristo Por 42 meses Tres años y medio Los últimos tres años y medio De la semana 70 Del profeta Daniel De los últimos siete años De la edad De la edad De la gracia De la dispensación De la gracia Años que no se rigen En base a la forma En que cuenta El calendario gregoriano Que año 1999 Año 2000 Y todo aquello Estamos hablando De siete años En función de la dispensación De la gracia Que sabemos que empieza Cuando el tercer templo judío Está empezando a construirse En un periodo De paz y seguridad Amén Entonces Sabemos que esta cabeza De oro Representa al rey De reyes Así como a Jesús Se lo llama Rey de reyes Y señor de señores El anticristo También ha de tomar Ese nombre Y lo van a llamar Rey de reyes Porque van a haber Diez reyes Que van a estar Co-gobernando con él Los diez cuernos De los cuales Vamos a hablar En otro momento Y ha de tener reino Mundial Poder Mundial Fuerza ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar Contra ella? Dice Apocalipsis 13 Verso 3 y 4 ¿Verdad? Majestad Porque va a ser adorado Como rey Como Dios Y el verso 38 De Daniel 2 Dice Y donde quiera que habitan Hijos de hombres Bestias del campo Y aves del cielo Y los ha entregado En tu mano Y efectivamente Eso se ha de dar En el gobierno mundial En el tiempo de Nabucodonosor No se dio Porque Nabucodonosor Repito No tuvo gobierno mundial Esto es para el final De los días Porque la cabeza de oro Permanece para el fin De los días Por eso Daniel Le dice claramente En el verso 45 El gran Dios Ha mostrado al rey Lo que ha de acontecer En lo por venir Y su sueño Es verdadero y fiel Su interpretación Amén De tal manera De tal manera Que cuando terminó El imperio babilónico No terminó La cosa ahí El imperio babilónico De legó Legó toda su cultura Babilónica Al imperio medopersa Y el imperio medopersa Al imperio griego El imperio griego Al imperio romano Al imperio romano Que se dispersa En el barro El hierro disperso En el barro A toda la humanidad Amén Es lo que se conoce En la historia Como hasta nuestros días Queda el legado babilónico Dicen las enciclopedias ¿No? El legado persa El legado helenístico El legado de Roma Y esto simplemente es Porque todo tiene una fuente En aquellos imperios Pero que permanecen En su influencia Hasta el final de los días Y están presentes Ya en el tiempo Del gobierno mundial Estamos entendiendo esto Amén Y ahí está la palabra En los entregado en tu mano Te ha dado el dominio Sobre todo Dominio sobre todo Tendrá la cabeza de oro El rey de reyes El anticristo El gobernante mundial Tú eres aquella cabeza de oro Pero ahí le dice En el Daniel 2.45 Dice El gran dios ha mostrado al rey Lo que ha de acontecer En lo porvenir O esto tendría que repetirse Tendría que dárselo por venir En su completa cabalidad En su completo cumplimiento El anticristo será la cabeza de oro El verso 39 de Daniel 2 Dice Y después de ti Se levantará otro reino Inferior al tuyo ¿Cuál es? El imperio medopersa Que fue Que conquistó Al imperio babilónico Y asimiló también Lo de Babilonia Y luego ¿Qué dice? Un tercer reino de bronce El cual dominará Sobre toda la tierra El imperio griego Tuvo dominio Sobre todo el planeta ¿No? Fue una parte solamente Amén Allí en el Medio Oriente En el Lejano Oriente Llegó hasta la India Lo mucho No tuvo gobierno mundial Porque esta palabra Es para el fin de los días Porque el legado helenístico Que viene de Grecia Desde aquellos días A través de la filosofía La filosofía griega ¿Verdad? A través de los estudios matemáticos Como de Arquínides Y los estudios de Aristóteles Que hasta hoy en día Todavía Se lleva Fueron delegados a Roma Y Roma también los ha seguido Compartiendo ¿Me entienden? Y no solamente Aquellos Sino también las Olimpiadas Las Olimpiadas Que también forman parte Fundamental de la globalización Y del gobierno mundial ¿Me entienden? Amén Todo esto permanece Hasta el fin de los días Y eso es Dominará Sobre toda La tierra Es el gobierno Mundial Nos vamos A Daniel Capítulo 7 Al verso 6 Que nos habla De la tercera bestia En relación A lo que entre Los muslos de bronce Y dice Después de esto Mire Y he aquí Otra Semejante a un leopardo Leopardo Sabemos que En Apocalipsis 13 2 Dice que la bestia Es semejante A un leopardo ¿Verdad? Es lo que heredó Al final de los días El legado De Grecia Del imperio griego Al final de los días Toda esa filosofía Que niega La existencia de Dios Del Dios bíblico Y que va siempre En contra De la palabra de Dios Amén Y que Roma Todavía lo enseña Mezcando la palabra De Dios Con aquello Y haciendo Una confusión total Babilonia Puerta de confusión De acceso a Dios Después de esto Mire Dice Y aquí Otra Semejante a un leopardo Con cuatro alas de ave En sus espaldas Tenía también Esta bestia Cuatro cabezas Y le fue dado Dominio Dominio ¿Quién Es Esta tercera bestia? Es Grecia ¿Quién es la segunda bestia? Es Medo Persia Daniel capítulo 8 Nos habla De dos bestias Que representan también A Medo Persia Y a Grecia Pero de pronto Grecia Se extiende Hasta el final De los días Y nos revela El lugar De donde tendría Que salir El anticristo El cuerno pequeño Que quiero que hoy Me entiendan Y comprendan De lo que se conoce También como la profecía De las dos mil Trescientas tardes Y mañanas Dos mil Trescientos días Que están dentro De los siete años Siete años Que tienen en duración En días Dos mil Quinientos Veinte días Los dos mil Trescientos Están dentro De la semana Setenta Vamos a leer Y comprender Daniel capítulo 8 Verso 1 En adelante Dice En el año tercero Del reinado Del rey Belsasar Me apareció Una visión A mi Daniel Después De aquella Que me había aparecido Antes Vi en visión Y cuando la vi Yo estaba en Susa Que es la capital Del reino En la provincia De Elam Vi pues en visión Estando junto Al río Ulay De la provincia Hacé los ojos y miré Y he aquí un carnero Que estaba delante del río Y tenía dos cuernos Y aunque los cuernos eran altos Uno era más alto que el otro Y el más alto creció después Ahí nos quedamos Nos vamos a Daniel 8 Verso 20 Daniel 8 verso 20 dice En cuanto al carnero que viste Que tenía dos cuernos Estos son los reyes de Media y de Persia ¿Me están siguiendo? Amén Estamos identificando a animales espirituales Animales espirituales príncipes Que han estado rigiendo en el mundo antiguo Y que permanecen Y van a operar en el gobierno mundial Porque el gobierno mundial del anticristo De ser una aglutinación de todos esos reinos antiguos Amén Todo en uno solo Entonces estamos comprendiendo Que el carnero Es medio persia Un cuerno más grande que el otro Porque los persas Estaban siempre un poquito Sojuzgando más a los medos Volvemos a Daniel 8 4 Y hemos identificado al carnero Y dice Vi que el carnero Hería con los cuernos Al poniente Que es el occidente Al oeste Al norte y al sur Y que ninguna bestia podía parar delante de él Ni había quien escapase de su poder Y hacía conforme a su voluntad Y se engrandecía Es lo que hizo el imperio Medo-Persa Devoraba carne Arrasó Arrasó El verso 5 añade Mientras yo consideraba esto He aquí un macho cabrío Venía del lado del poniente Sobre la faz de toda la tierra Sin tocar tierra Y aquel macho cabrío Tenía un cuerno notable entre sus ojos Y aquel macho cabrío No se quedó Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río Y corrió contra él con la furia de su fuerza Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió Y le quebró sus dos cuernos Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó Y no hubo quien librase al carnero de su poder Y no hubo quien librase al carnero de su poder Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera Pero estando su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables Hacia los cuatro vientos del cielo ¡Suscríbete! 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 ¡/. ¡Gracias! 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 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¡Gracias! 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 Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el Rey Primero! ¡Gracias! ¡Gracias! Al cuerno que fue quebrado Y sucedieron cuatro en su lugar Significa que cuatro reinos Se levantarán de esa nación Aunque no con la fuerza de él Hasta ahí vamos a leer ¿Quién es el cuerno grande Que tenía entre sus ojos? Dice que es el rey primero Amén De Grecia ¿Y quién fue el que destruyó conforme a la historia Al imperio Medo-Persa? Alejandro Magno Amén Alejandro Magno En el año 331 Conquistó el imperio Medo-Persa Y fue prácticamente rey En una región enorme y grande En el Asia Durante nueve años Porque en el año 300, 323 Murió De forma intempestiva El cuerno grande fue quebrado Amén Nueve años duró Y el imperio griego Se dividió Es lo que se conoce como el periodo helenístico Se dividió en los cuatro generales Que después de una pugna Entre varios otros que también había Se pelearon y quedaron cuatro Y después quedaron tres Pero de los cuatro Se formó todo lo que se llama en la historia El periodo helenístico El legado helenístico Que Roma Cuando el imperio romano se levantó Al conquistar A los helenos A los imperios helenísticos Absorbió Todo El legado helenístico Que sigue hasta nuestros días Un ejemplo La filosofía La arquitectura Y las olimpiadas Que vienen de Grecia Amén Si tenemos identificado Al cuerno grande Que es Alejandro Magno Si tenemos identificados A los cuatro cuernos Que no es más Que el periodo helenístico Y el legado helenístico Que ha llegado Hasta el último rincón De la tierra Hasta los cuatro vientos Del cielo Entonces ¿Quién es El macho cabrío El rey de Grecia? Es el anticristo Que permanece Hasta el fin de los días Amén Es El viento y los muslos De bronce Que dominará Sobre toda la tierra Dice la profecía De la estatua De Nabucodonosor Amén El rey de Grecia ¿Cuándo aparece? Es el cuerno pequeño Amén Porque después Que los cuatro cuernos Se dispersan A los cuatro vientos Del cielo Como dice Daniel 8 8 De uno de ellos De los cuatro vientos Del cielo Donde fueron Llevados Dispersados El legado helenístico Que está en toda la tierra De ahí De uno de ellos De algún lugar geográfico De los cuatro vientos Del cielo Tendría que salir Un cuerno pequeño Amén ¿Quién es ese cuerno pequeño? El macho cabrío El rey de Grecia Que permanece Hasta el fin Amén Hasta el fin del tiempo Al fin del reinado De los cuatro cuernos Notables Es decir Del legado helenístico Del final de los días Y esto leemos En el verso 23 De Daniel 8 Daniel 8 Verso 23 Y al fin Del reinado De estos Dice Es decir De los cuatro cuernos Dispersados A los cuatro vientos Del cielo El periodo helenístico El periodo helenístico Los imperios helenísticos Al fin del reinado Al fin del reinado De los cuatro cuernos De los cuatro cuernos Que tendrían que dar el lugar Al cuerno pequeño Al fin del reinado De estos Dice Daniel 8 23 Cuando los transgresores Lleguen al colmo Como los días de Noé Y los días de Lot Amén La transgresión Llegando al colmo Como Sodoma Y Gomorra Como la perversión sexual Espantosa y terrible Que hubo en los días de Noé Y se repitió En los días de Sodoma En los días de Lot En el tiempo que vivimos Cuando los transgresores Lleguen al colmo Se levantará Un rey altivo De rostro Y entendido En enigmas En criptografía Lo que es criptogramas El estudio de los enigmas De deshomber Los misterios Matemáticos Números Eso Criptografía El estudio de los enigmas Numéricos Y sabemos quién En algún momento Hace un año y ocho meses Hablábamos de él Una de las maneras En que maneja El sistema De firmas digitales En la internet Es a través de Encriptar la información Encriptar La identidad de las personas Que es la base De la marca de la bestia De los últimos días Para ser segura A la internet La compra y la venta De todo tipo de cosas Mediante la internet Y hay algo interesante Y muy importante Que nos dice Daniel 8 Verso 9 Respecto del cuerno pequeño El rey de Grecia El macho cabrío Que tendría que aparecer Al fin del reinado De los cuatro cuernos Que fueron llevados Dispersados Por los cuatro vientos Norte Sur Este Y oeste Amén Toda la tierra Hemisferio norte Hemisferio sur Hemisferio oriental Y hemisferio occidental Amén Cuatro vientos Daniel 8 9 Dice Y de uno de ellos Salió un cuerno pequeño Que creció mucho Al sur Y al oriente Y hacia la tierra gloriosa Si dividimos el planeta Por la línea del ecuador Abajo de la línea del ecuador Es Queda El hemisferio sur Amén Imaginémonos que este lugar Es La línea del ecuador Y lo que está abajo Es todo el hemisferio sur Amén Lo que está arriba Es el hemisferio Norte Amén Entonces de algún lugar De la tierra El cuerno pequeño Crece Hacia el sur Crece Ocupando Todo el hemisferio sur Amén Pero que más dice Que creció mucho Hacia el oriente Entonces Dividimos también La tierra Por la mitad A través del meridiano De Greenwich Amén Y de esa manera Esta parte Es La parte oriental Y esta otra parte Es la parte occidental Amén Entonces dice Que el cuerno Se extiende De algún lugar De la tierra Hacia el oriente Entonces Se extiende Hacia el sur Todo el hemisferio sur Y todo el hemisferio oriental Amén Y es más Dice Hacia la tierra gloriosa Que la tierra gloriosa La tierra de Israel Entonces Desde donde Tiene que crecer Al sur Y al oriente Y hacia la tierra gloriosa Hemisferio norte Occidental Amén Estados Unidos Hemisferio norte Occidental Jeremías Nos habla De que el mal Vendrá sobre los moradores De la tierra Del norte Ahorita lo vamos a ver Donde está el centro Mundial de Microsoft En los Estados Unidos En la ciudad de Seattle En el estado de Washington Donde tiene Las fortalezas Inexpugnables La fortaleza inexpugnable El dueño de Microsoft Bill Gates 3 A orillas del lago Washington En los Estados Unidos En el estado de Washington En las afueras De la ciudad de Seattle Ha crecido mucho Hacia la tierra gloriosa Dice Se ha formado Un partido político Tommy Lapid Repito Su objetivo Es hacerles entender A los judíos Religiosos Ultra-ortodoxos Que el Dios que tienen ellos No es el verdadero Que se durmió En el holocausto Que Dios Ya ha nacido Y está en algún lugar De Seattle Y está esperando levantar A Microsoft Y está esperando levantar Lo que están haciendo Que estamos viviendo En un momento De computadores Y Dios Están viviendo En algún lugar En Seattle Y está preparando El próximo tema De Microsoft ¿Vas dijiste Que Dios Están viviendo En algún lugar En Seattle Yes Lapid El partido Vio de no Y 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 Why should Their boys Join the army When the army Doesn't want them And the army Certainly doesn't Need them What I care Is that they Should not be Exempted There cannot be Some Jews Who are good enough To die And some Jews Who are good enough To pray If we would all Follow their commandment To join their Yeshivas Who would defend This country They say God will defend This country Well God Didn't defend The Jews In the holocaust He slept In Nubed Are they Entendiendo The Legado Elenístico De Las Olimpiadas Y La Filosofía Y Todo Aquello Ha Llegado A Los Cuatro Rincones De La Tierra A Los Cuatro Vientos Del Cielo Como Estaba Profetizado Pero Al Fin De Esto Tendría Que Aparecer El Cuerno El Cuerno Pequeño Microsoft Ha Crecido Todo En Hemisferio Sur Microsoft Ha Crecido En El Oriente Todo El Hemisferio Oriental Microsoft Ha Crecido En La Tierra Gloriosa Porque Ahí También Tiene En Todo Lugar Hay Microsoft Desde Donde Desde El Hemisferio Norte Occidental Ahora Me Entienden Está Más Claro Vuelvan A Escuchar El Seminario Que Dimos Hace Un Año Y Ocho Meses En Relación Al Hombre De Pecado El Hijo De Perdición Pero Y Otro Detalle Daniel 8 Verso 5 Mientras Yo Consideraba Esto He Aquí Un Macho Cabrío Venía Del Lado Del Poniente Sobre La Faz De Toda La Tierra ¿Cuál Es El Poniente El Occidente Amén Amén Ahí Nos Da Que Viene Del Occidente Pero Más Adelante Al Ver Que Se Desecha El Hemisferio Sur Y El Hemisferio Oriental El Hemisferio Sud Occidental Está Desechado Porque Ha Crecido Ahí ¿De Donde Ha Tenido Que Crecer Del Hemisferio Norte Occidental Amén Y Y eso Es Lo Que Dice Venía Del Lado Del Poniente Es decir Donde Se pone El Sol El Oeste El Occidente Sobre La Faz De Toda La Tierra Sin Tocar La Tierra Las Telecomunicaciones La Internet La Base De La Marca De La Bestia El Microchip Para Poder Comprar Y Vender Y ¿Quién Va A Manejar Esa Tecnología Quién Va A Manejar La Economía Del Planeta En Relación A La Compraventa Con Dinero Electrónico Es Aquella Empresa Que Maneja El Software De Los Bancos Del Mundo De Las Naciones Del Mundo De Todos Los Estados Del Mundo Inclusive De Las Fuerzas De Defensa Del Mundo Y Esa Empresa Se Llama Microsoft Y Tiene Un Dueño Que Cumple Todas Las Características Que Nos Habla La Biblia En Ezequiel En Isaías En Daniel En Apocalipsis Todas Características Que Debe Cumplir El Hombre De Pecado Para Que Al Final De Los Días El Pueblo De El Macho Cabrillo Que Viene Del Lado Del Poniente Sobre La Taz De Toda La Tierra Es Todo El Planeta Es Toda La Tierra Es Un Aspecto De Globalización Es Un Aspecto De Aldea Global Entiéndeme Ahora Vivimos Cerca Del Tiempo En Que Nos Vamos En Con Con El Señor Y El Aire Despierta De Una Vez Por Todas Porque El Señor Viene Viene Por Su Pueblo Ha Legado El Tiempo El Señor Viene Abre Tus Ojos Y Comprende Que Está Viniendo Y Que Ocupa Toda La Superficie De La Tierra Sin Tocar Tierra Y Aquel Macho Cabrío Dice Tenía Un Cuerno Notable Entre Sus Ojos El Cuerno Notable Fue Alejandro Magno Amén Fue Quebrado Alejandro Magno No Fue El Macho Cabrío Amén Alejandro Magno Fue El Cuerno Grande Que Fue Quebrado Porque Duró Poco Tiempo ¿Entienden? ¿Cuántos Dicen Amén? Amén A Su Nombre Es Palabra del Señor Ahora Daniel 8 Verso 10 Y se Engrandeció Hasta el Ejército Del Cielo Y parte Del Ejército Y de las Estrellas Echó Por Tierra Y las Pisoteó Y de las Y de las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús de Nazaret Sabe engrandecer contra él Y dice que por el anticristo, por el cuerno pequeño Por él fue quitado el continuo sacrificio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el lugar de su santuario fue echado por tierra Si habla de continuo sacrificio Es porque el tercer templo tendría que estar construido ¡Amén! Él ha de quitar el continuo sacrificio Y el lugar de su santuario Ha de ser echado por tierra ¡Amén! Es lo que dice la palabra Verso 12 Y a causa de la prevaricación Le fue entregado el ejército Junto con el continuo sacrificio Y echó por tierra la verdad E hizo cuanto quiso y prosperó ¡Amén! La prevaricación La prevaricación la comete una persona Que estando en función de gobierno Y conociendo las leyes Quebrante esas leyes para favorecer a otra Y en este aspecto Es que los gobernadores de los últimos días Como ahora está pasando Están quebrantando las leyes de Dios ¡Amén! Y están cometiendo prevaricato Y por ese prevaricato Le van a entregar el ejército de Israel Ya para alentar a un periodo total de paz y seguridad Y eso va a ser parte del tratado Que tenemos que ver Ese ejército de Israel Que se ha hecho respetar Entre las naciones de alrededor Se disolverá En función de paz y seguridad ¿Entiendes? Y Él ha de echar por tierra la verdad ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad Y él ha de echar por tierra Porque nadie ha de poder Dedicar la palabra en poco tiempo más ¡Nadie! ¿Me entienden? Todos aquellos que tienen la verdad Si no es que no han sido arrebatados en las primicias En el arrebatamiento de la parte fuerte del cuerpo de Cristo El hijo varón Se quedará En la gran tribulación Y si no encontrar un refugio en el campo En las montañas En la selva Donde poder ocultarse Van a ser perseguidos en las ciudades Por el anticristo Porque Él ha de hacer guerra contra los santos Y lo sabe vencer ¿Entienden? ¿Comprenden este aspecto? Por ello es importante Que mediten en relación a lo que estamos predicando Él ha de hacer cuanto quiere Y ha de prosperar Verso 13 dice Entonces algoí a un santo que hablaba Y otro de los santos Preguntó a aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y la prevaricación asoladora Entregando el santuario y el ejército Para ser pisoteados Y Él dijo Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas Luego el santuario Será purificado Entendamos esto La profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas Son dos mil trescientos días Que están dentro De los siete años de la semana setenta Del profeta Daniel Si hablamos de los siete años Hablamos de dos mil quinientos veinte días Años de trescientos sesenta días Conforme al calendario lunar hebreo Amén Entonces Esos dos mil trescientos días Están dentro de la semana setenta ¿Qué comprende? La visión dice Del continuo sacrificio Eso implica De que si hay continuo sacrificio Y el primer día En que Se ha hecho el continuo sacrificio Es porque el tercer templo Se ha terminado de construir El día anterior O ese mismo día Amén Entonces Ahí empieza Cuando empieza el continuo sacrificio Empieza la profecía De las dos mil trescientas tardes y mañanas Y hasta donde Se extiende Dice Que la profecía De las dos mil trescientas tardes y mañanas Habla de la prevaricación Habla de la prevaricación asoladora Entregando el santuario Y el ejército Para ser pisoteados Entonces Es el prevaricato De los gobernantes Que entregan el tercer templo Para que el anticristo Lo profane Y se haga adorar Como Dios En el lugar santo Y también entregan El ejército de Israel Para que sean pisoteados En pos de paz y seguridad Amén Eso también forma parte De la profecía De las dos mil trescientas tardes y mañanas ¿Cuándo termina esta profecía? El verso catorce dice Y el dijo Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas Luego el santuario será purificado Es decir Cuando viene el Señor Jesús Pone sus pies en el monte de los olivos Y purifica el santuario Con tierra Amén Entonces si tenemos Presten atención Si tenemos aquí El fin de los siete años De los dos mil quinientos veinte días El fin Y aquí colocamos El comienzo de los dos mil trescientos días El continuo sacrificio La prevaricación asoladora La entrega del ejército La entrega del santuario Para que sea pisoteado Entonces Para completar dos mil quinientos veinte días Tenemos que tener Doscientos veinte días más Que es cuando empieza la semana setenta Los siete años Amén Entonces Si acá empieza El continuo sacrificio Entonces En doscientos veinte días En doscientos veinte días Se ha construido El tercer templo Amén En doscientos veinte días Entonces se construye el tercer templo Empieza el continuo sacrificio Y empieza la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas Dos mil trescientos días Y termina El día en que el Señor viene Cuando termina la semana setenta Y purifica el santuario Amén Amén Entonces Comprendemos que esta profecía Es para el tiempo del fin Para la semana setenta Los últimos siete años Los últimos dos mil quinientos veinte días Y sigamos por ello leyendo la palabra Daniel ocho verso quince Al diecinueve Que nos habla al respecto del tiempo del fin Que esta profecía es para el tiempo del fin Dice Y aconteció que mientras yo Daniel Consideraba la visión Y procuraba comprenderla Y aquí se puso delante de mí Uno con apariencia de hombre Y oí una voz de hombre De las riberas del Ulay Que gritó y dijo ¡Gabriel! Ángel Gabriel ¡Enseña a éste la visión! ¡Gabriel! ¡Enseña a éste la visión! Vino luego cerca de donde yo estaba Y con su venida me asombré Y me postré sobre mi rostro Pero él me dijo Entiende hijo de hombre Porque la visión Es para el tiempo del fin ¿Cuál visión? De las dos mil trescientas tardes y mañanas Que comprende El continuo sacrificio La prevaricación asoladora La entrega del ejército Y la entrega del santuario Para que sea pisoteado ¡Amén! Y luego termina Con la venida del Señor En que el santuario es purificado Bien Verso 18 dice Mientras él hablaba conmigo Caí dormido en tierra Sobre mi rostro Y él me tocó Y me hizo estar en pie Y el verso que si no Añade Así Y dijo He aquí Yo te enseñaré Lo que ha de venir Al fin de la ira Porque esto es Para el tiempo del fin ¡Amén! Para los últimos siete años Y el verso 20 dice En cuanto al carrero Que viste que tenía dos cuernos Estos son los reyes De Medi De Persia ¡Amén! Pero que no están dentro De la profecía De las dos mil trescientas Tardes y mañanas ¡Amén! Porque ese es para el tiempo del fin Para cuando hay un continuo sacrificio Manifestando ya implícitamente Que hay un tercer templo construido E Israel ya se ha constituido Como nación Por tanto Y tiene ejército Y tiene gobernantes Prevaricadores Que entregan el ejército Y entregan el tercer templo Para que sea profanado Por el anticristo ¡Amén! ¿Estamos entendiendo? ¡Amén! Y el verso 21 Ya lo volvemos a ver El macho cabrío Es el rey de Grecia Y el cuerno grande Que tenía entre sus ojos Es el rey primero Entonces Alejandro Magno No puede haber sido El macho cabrío El rey de Grecia Alejandro Magno Fue simplemente El cuerno grande El rey primero ¡Amén! ¿Quién tendría que permanecer Hasta el final de los días? El macho cabrío Con lo cual siempre Los satanistas Los representan a Satanás Como un macho cabrío ¿Verdad? Pues ese espíritu inmune Demonía Correndo Estará habitando En el hombro de pecado En el hijo de perdición ¡Amén! En elISH y elát终inioropy Se quedaron cuatro en su lugar Significa que cuatro reinos Se levantarán de sanación Aunque no con la fuerza De él A la muerte de Alejandro Magno Vinieron Los imperios helenos Cuatro Seleus y Dastracios Macedonios Y tolomeos Y estos Legaron Lo que se llama El legado helenístico Cuando Roma los conquistó, Roma asimiló sus dioses, asimiló su arquitectura, asimiló su arte, asimiló su filosofía, todo. Y eso ha sido transmitido hasta nuestros días. El legado helenístico, es decir, los cuatro cuernos notables, ha llegado hasta los cuatro vientos del cielo. ¡Amén! Y de esa manera situamos el hemisferio norte-occidental, el lugar donde tiene que salir el cuerno pequeño. Muchos dirán, pero hermano, pero ¿y con Roma? ¿Tendría que tener relación con Roma? Sí, pero debemos recordar que Roma, representada por el hierro, tiene un periodo de dispersión en el barro. Y es la etapa de los pies, de los pies de hierro, de barro. ¡Amén! Que toda la cultura romana, que había asimilado la griega, la helenística, la medopersa y la Babilonia, fue dispersada en toda la cultura de la tierra. En toda la tierra. ¿Por qué a la capital de las naciones se le llama capital? Eso viene de Roma, del Capitolio. ¡Amén! Y eso en relación a la, una de las colinas de Roma, de los montes de Roma, el monte Capitolino. Ahí donde, donde vivían también los Césares. Y donde después habitaron los papas. ¡Amén! Y en Estados Unidos también llegó, llegó el hierro. El hierro. Es por eso que vemos la Casa Blanca, el Capitolio. Y lo que vemos es una mezcla de arquitectura griega. Y romana. ¡Amén! Y no solamente eso. El nombre de los meses. Julio en honor a Julio César. Augusto. Agosto en relación a Augusto César. Los nombres de los días. Luna en honor de la luna. Martes en honor de Marte. Viernes en honor de Venus. Y así sucesivamente. El domingo, el día del sol. Por eso en inglés es Sunday. Sun es sol, day es día. Y eso, por supuesto, es en Estados Unidos. Y en todo el mundo. ¡Amén! Y ahí, el derecho romano. Forma parte del derecho internacional. Y forma parte del poder judicial de las naciones. La dispersión del hierro en el barro. Se nos abre el entendimiento de los cuatro cuernos a los cuatro vientos del cielo. Se nos abre el entendimiento de que el viento y los muslos de bronce dominarán sobre toda la tierra. Que tendrá en la cabeza de oro dominio sobre todo. Sobre todo los hombres, aves y animales que hay sobre toda la tierra. Que te dan dominio sobre todo. Entonces estamos hablando de un aspecto global. ¡Amén! No hay más sordo que aquel que no quiere oír. El Señor está viniendo. ¡Amén! Y es justamente lo que nos habla. Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos. Cuando los transgresores llegan al colmo. Los días de Noel. Los días de Lot. Los días de depravación sexual. Los días de violencia. Homosexuales, lesbianas, travestis, incesto, adulterio, orgías. Y todo eso causando violencia y asesinatos que tienen connotación sexual. Connotaciones de depravaciones sexuales. Violaciones. Porque querían. Estaban tan depravados que inclusive querían violar a los ángeles que estaban alojados en la casa de Lot. No querían vírgenes. Que Lot les ofreció en algún momento a sus hijas. Ellos querían. Estaban cansados de seres humanos. Por eso querían ángeles. ¿Me entiendes? Y los ángeles que van a caer en la gran tiburación. También estarán cohabitando con los seres humanos. Como ocurrió en los días de Noé. Cuando los ángeles que se los llama hijos de Dios. Y esto en relación también al libro de Job. Que a los ángeles. Entre los cuales también se lo llama Satanás. Hijo de Dios. No. En los días de Noé. Abandonaron su propia morada celestial. Viendo que las hijas de los hombres. Las hijas nacidas de los seres humanos. Como dice literalmente en hebreo. Eran hermosas. Escogieron para sí entre todas. Y de esa manera también en los días antes del diluvio. Hubo una depravación sexual extrema. Que Judas también la manifiesta. Cuando claramente revela. Que fueron en pos de carne diferente. En pos de carne extraña. La humanidad fue en pos de carne. En pos de carne extraña. Cuando las mujeres tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Con sus hermanas. Con sus propias madres. Y con otras mujeres. Los hombres tuvieron. Fueron en pos de carne diferente. Cuando fueron en pos de relaciones sexuales. Con otros hombres. Con su padre. Con sus amigos. Con sus amistades. Con sus hermanos. Y todos contra todos. Inclusive con los animales. La zoofilia. Y con los familiares. Y esto llegó al extremo. Cuando tuvieron también con ángeles caídos. Y eso también se ha de repetir. En la gran tribulación. Amén. Por eso dice a los ángeles que pecaron. Dice Judas 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad. Dios los ha guardado en prisiones de oscuridad. Para el juicio del gran día. Y de la misma manera. Sodoma y Gomorra. Pecaron de la misma manera que aquellos ángeles. Y fueron en pos de carne diferente. Dice el original. Sarcos eteras. En pos de carne extraña. Carne diferente. Y ese fue el extremo de la depravación. Y eso es justamente lo que el Señor dice. Al fin del reinado de estos. De los cuatro cuernos notables. Extendidos a los cuatro vientos del cielo. El aspecto helenístico. La filosofía griega y todo lo que estamos hablando. Cuando la transgresión haya llegado al colmo. Como estamos ya viendo desde ahora. Inclusive en el satanismo. Hombres y mujeres ya tienen relaciones sexuales. En el aspecto espiritual. Con demonios. Que pronto van a caer a la tierra. En forma física. En forma material. Como nos dice claramente Apocalipsis 12. Y todos los otros versos. Satanás. El dragón y sus ángeles. Van a ser arrojados del cielo a la tierra. Van a ser arrojados de las regiones celestes. Ya no va a haber más lugar para ellos. En las regiones espirituales. Y van a caer a la tierra. Y van a estar ahí materializados. Y van a ser estragos. Van a matar y van a ser barbaridades en aquellos días. Y justamente dice cuando los transgresores lleguen al colmo. Se levantará un rey. ¿Cuál es el rey? El rey de Grecia. Amén. El macho cabrío. El cuerno notable. Que se extiende desde el hemisferio norte occidental. Al hemisferio sur. A todo el hemisferio oriental. Y hacia la tierra gloriosa. Hacia la tierra de Israel. Amén. ¿Y qué más dice? Claramente la palabra. Se levantará un rey altivo de rostro. Y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá. Añade el verso 24 en adelante. Mas no con fuerza propia. Porque es la fuerza satánica. El advenimiento de él es por obra de Satanás. Nos dice el apóstol Pablo en segunda. La Tesalonicenses capítulo 2. Verso 9 en adelante. Y dice. Y causará grandes ruinas. Y prosperará. Y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La Tesalonicenses capítulo 2. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Como dice Ezequiel. Ezequiel. Aquel hombre que dice. Yo soy rico. Yo soy un dios. Y me voy a levantar mi trono en medio de los mares. En medio del mar muerto y el mar mediterráneo. Que son los mares bíblicos. Están las montañas de Judea. En las montañas de Judea está Jerusalén. Y en Jerusalén está el monte del templo. Y en el monte del templo. El tercer templo judío. Allí ha de poner su trono. ¡Ah! A causa de sus grandes riquezas. Recordemos un poco esto. Yo les ruego que abra sus Biblias. En Ezequiel. Ezequiel 28. Verso 1 en adelante. Y dice así. Vino a mi palabra del yo soy al que soy. Diciendo. ¡Hijo de hombre! Di al príncipe de Tiro. Aquí el hombre de pecado recibe el nombre del príncipe de Tiro. Así como más adelante. Satanás. Recibe el nombre del rey de Tiro. En el verso 12. Pero veamos lo que dice. Así ha dicho. El yo soy al que soy el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste. Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Recuerdan que hace dos días hablábamos de que detrás de los paquetes de Windows están las backdoors, las puertas traseras. En que han descubierto en Francia de que los paquetes de Microsoft, de Windows, lo que hacen cuando ingresa cualquier computadora a la internet, agarra toda la información que tiene la computadora en el disco duro y todo lo que haya, lo encripta y lo envía a la central en su casa matriz. En Seattle, el estado de Washington, que es la sede mundial de Microsoft. Y esto justamente lo ha develado la organización de defensa del ejército francés. Todo esto vemos. Y esto ha de ocurrir. No hay secreto que te sea oculto. Todo está determinado. Verso 4 dice Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. La causa de su riqueza es su gran inteligencia. Un coeficiente intelectual superior al de un ser normal. Y eso lo hemos visto anteriormente. Y dice Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Compra toda una cantidad de obras de arte del pasado. Y los pone en su tremenda mansión. A millones de dólares compra. Pero ahí está. Verso 5 Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. En tus contratos comerciales sería Has multiplicado tu riqueza y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. En sus libros él habla del capitalismo. De la compra y la venta sin el uso del dinero contantisonante. Sino del uso del dinero electrónico. Y esto por supuesto aumenta. El rendimiento aumenta. Los ingresos porque se quitan las segundas, las terceras y las cuartas manos. Y por eso ahí dice Y esto está con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. Ahora se está utilizando el dinero contantisonante momentáneamente. Y en forma paralela con el dinero electrónico. Pero pronto desaparece el dinero contantisonante. Y solamente se ha de utilizar el dinero electrónico. Y solamente ha de poder controlar el gobierno mundial. A través de los Estados Unidos. Por cuanto él se ha de postular a la presidencia. Ha manifestado que quiere ser presidente. Y solamente está esperando el tiempo. Hasta que el cuerpo del hijo varón sea arrebatado. Y después se manifestará. Y ustedes lo verán. Y cuando recuerden aquel tiempo que no creyeron a esta palabra. Recorderán que está escrito la palabra de Dios. Porque es palabra del Rey. Y tus ojos lo verán. Por ahí en este momento alguno podrá decir. No, no. Yo creo que esto todavía hay que ver. Bueno. Espera. Pero recuerda que te lo dijimos antes. Amén. Y ahí. Has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto así ha dicho el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto de aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Se lo van a matar. Los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. ¿Dónde está tu sabiduría? En su cabeza. Y mancharán tu esplendor. Dice. Y la palabra dice. Vi una de sus cabezas herida como de muerte. Pero su herida mortal. No es sanada. Y toda la tierra enloqueció. En pos. Ya no de la cabeza sino en pos de la bestia. Porque la bestia está ocupando el cuerpo. Amén. El cuerpo. ¡Gracias! 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 Al sepulcro darán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¡Gracias! 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 Diciendo yo soy Dios, tu hombre eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerda de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice el Dios, soy el que soy. Amén. Si le habla que es de mano de extranjeros es porque él es de ascendencia semita, judía. Amén. Y esto sabemos, es real. Si bien ahí están las 10 tribus perdidas de Israel, no se determina exactamente las otras tribus, quienes pertenecen a cuál. Pero hay una tribu, la tribu de Dan, que nos habla de la profecía bíblica y de la cual tiene que ser él. Pero no se interesa mucho al respecto. Porque los aspectos externos manifiestan claramente en la escritura las características que debe cumplir el hombre de pecado. Amén. El hijo de perdición. Volvemos rápidamente, como es el último día. Les ruego un poco de paciencia. Daniel capítulo 8, verso 24 al 27. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Volvemos a leer para poder entender. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Que es Jesús de Nazaret. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Porque es el Dios Todopoderoso. El que lo quebranta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Verso 26 dice, la visión de las tardes y mañanas. Es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Para la semana 70 del profeta Daniel. Yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión. Y no la entendía. Le dijo claramente Dios que sellar el libro porque iba a ser abierto recién al final de los días. Y iba a ser quitado el sello. Amén. Y ocurre al comprender esto. Lo que pasó con Daniel. Quedamos quebrantados. Podemos quedar enfermos. Podemos estar espantados a causa de la visión. Espantados. Y esto simplemente es el cumplimiento de la profecía. Para irnos. Una profecía. Isaías 19. En relación a una nación. Egipto. Jesús habló de la higuera. Como representación de la nación de Israel. Pero habló también de la higuera y los árboles. Todos los árboles del campo. Si la higuera es una nación. Es la nación de Israel. Los árboles también representan naciones. Y son naciones bíblicas. Que tendrían que también surgir. Al final de los días. En democracia. Hierro y barro. Hierro la autoridad que viene de Roma. Y el pueblo. El pueblo que utiliza esa autoridad. La democracia del final de los días. Profetizada también en la estatua de Nabucodonosor. Isaías 19. Verso 4. Al verso 10. Dice. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. Es el anticristo. Y rey violento. Se enseñorará de ellos. El anticristo. Dice el Señor. El yo soy el que soy de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán. Y el río. Se agotará y se secará. ¿Cuál es el río que corre por Egipto? El río Nilo. Se agotará y se secará. Dice. Y esto en relación a la manifestación del Señor duro y rey violento. Que se ha de enseñorear. Sobre la nación de Egipto. Que es considerada como nación. Al final de los días. Cuando ha estado también totalmente juzgada por una cantidad de imperios. Y que recién en 1956. Pudo conseguir su plena libertad. Cuando las fuerzas británicas abandonaron la tierra de Egipto. El imperio británico. El protectorado británico. Amén. Y esto vemos también que ocurrió con Etiopía. Que es otra nación bíblica. Con Eritrea. Que forma parte de la nación bíblica de Cus. Que es Etiopía. Y que se menciona claramente las escrituras. Una Cus del sur. Y también hay una Cus del norte. Que forma parte de la confederación de Gog. Al final de los días. Que es justamente que estaba en la tierra del Edén. Que nos habla el libro de Génesis. La tierra de Cus. Y bueno. También nos habla de la tierra de la nación de Siria. Nos habla de lo que es Amón, Edom y Moab. Lo que es Jordania. Lo que es Tiro y Sidón. Lo que es el Líbano. En fin. También de Arabia. También de Yemen. Y bueno. Muchas naciones que tendrían que estar constituidas como naciones al final de los días. Eso en algún otro momento les podré compartir. Profecía bíblica para esas naciones. Amén. Pero ahora es Egipto. ¿Y qué dice? Verso 5. Las aguas del mar faltarán. Y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos. Se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La caña y el carrizo crecen a orillas de los ríos. Lo que necesita más agua. Pero eso se tiene que cortar. Porque se va a secar. Imagínense si eso ocurre con aquellas plantaciones que están cerca del río. ¿Qué va a ocurrir con todas las otras plantaciones que están más lejos? Y que reciben agua del río Nilo. Ha de haber un problema, un colapso en Egipto al final de los días. Y dice, el verso 7. La pradera de junto al río, de junto a la libera del río y toda cementera del río, se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entistecerán. Harán duelo todos los que se hagan suelo en el río. Y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. El verso 9 dice, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Lino fino, ¿qué es? Es industria textil. Es ropa. Redes de pesca. Pescados. Verso 10. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Aquí misma nos tengo. Almanaque Mundial 2000. Y acá, en la nación de Egipto, nos dice, en su perfil económico, que los principales productos de exportación está el algodón, textiles y ropa. Que es el 12.5% de sus exportaciones. Aquí habla de que se van a confundir aquellos que labran el lino fino. Amén. Y habla también de la caña y del carrizo y de la pradera. Aquí nos dice que las tiras de riego son 32.460 kilómetros cuadrados. Bien. Y aquí nos habla, dentro de su mapa, que su principal río es el Nilo. Ahora, quiero leerles este documento. Noticiero Milamex, de 31 de enero del 2000. Volumen 30, el número 351, en las noticias internacionales. Dice, el agua en peligro a nivel mundial. Una reunión internacional acerca del agua para el siglo XXI, celebrada a fines de noviembre en la Haya, Holanda, por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, concluyó, escúchalo bien, que la sobreutilización y el mal uso de los recursos terrestres y acuáticos, han dañado seriamente las vías de agua a nivel mundial. Informa Noticias Adventistas, dice acá, 30 de noviembre del 99. Cuidado, nosotros no tenemos nada que ver con adventismo. Pero dice también, los mayores contaminantes son un excesivo uso agrícola de la tierra y la industria pesada, se dijo. Tres ríos fueron identificados como vitales, pero que actualmente están dañados. Tres ríos, el Nilo, el Colorado y el Amarillo, en Egipto, Estados Unidos y China, respectivamente. En gran parte del mundo está en peligro la salud y la subsistencia de millones de personas debido al daño de las aguas. De hecho, se dijo que más de la mitad de los ríos del mundo requieren de medidas de corrección. Pero aquí nos habla del río Nilo. Profetizado y está ocurriendo. Amén. El tiempo es breve. Jesús está viniendo. ¡Por donde vayas!